hola amigos como estamos hoy día vamos a enseñarles a cómo vamos a modificar los coches de servicio car to service bueno vamos a comenzar rápidamente nos venimos a esta parte aparición en el club de moteros se le incluye moteros y vamos a enseñarle los requisitos y lógicamente taller necesitamos en la arena vamos a necesitar un garaje ejecutivo yo en esta ocasión tengo el maiz van y en el garaje del maiz van tenemos que tener una moto yo en esta ocasión voy a comprar el bf 400 miren y voy a guardarlo en el garaje de el maiz van estaba lleno y bueno voy a sustituir por un vehículo necesitamos también o el taller el búnker y el club nocturno y después sesión por invitación nueva cuando aparezcamos en el club en lo que es el club de moteros vamos a ir a la moto de reparto y ya está modiada que tenemos que entregar y le vamos a dar flecha derecha y me falta modificar lo modificó y después de modificar ya la podemos entregar bueno después modificada yo también de sesión por invitación y la entregué le di flecha derecha y ahora nos vamos a la arena antes de ingresar miren ponemos aparición aleatoria nos ingresamos a la arena y vamos a ir donde está el panel donde está la actividad es bien el panel nos sale en blanco vamos a darle flecha derecha y x solamente una vez flecha derecha x miren el personaje queda bugeado sesión por invitación nueva miren va cayendo la arena pero rápidamente va a aparecer en otro lugar y ahora sí nos vamos a ir al búnker porque en el búnker ingresando y saliendo vamos a poder mudar el coche del cliente ingresamos y salimos verán que yo me teletransporto con una persona de puntería diferente para hacerlo más rápido y aquí nos vamos a ir a un garaje a lo que es el garaje ejecutivo bueno lo que es la propiedad ejecutiva que me iba yo lo tengo vamos a ingresarnos al área donde tenemos la moto yo lo guardé en el b3 y ahora aquí como no lo tengo voy a moverlo del lugar fundador glitch man online lo voy a mover del lugar y ahora me voy a montar en la moto y no tiene que salir flecha derecha para ingresar al taller y cuando no salga r2 y flecha para arriba al mismo tiempo y miren que arriba nos sale presiona flecha para modificar el vehículo ya estamos bugeados aquí le vengo a mostrar mi tienda oficial del canal efe y el story encontrará todo lo que es ropa exclusiva conjunto accesorios lentes respiradores yoga de colores conjuntos con logos vienen totalmente unos conjuntos totalmente cheto acá está la parte de conjunto para que tú ustedes puedan ver los conjuntos que ustedes sean también hay precio por pack vienen todos los conjuntos que hemos estado sacando también cuentas en ventas la parte de tatuajes los autos de servicios de auto también que tenemos y tutoriales y bueno amigos cualquier cosita contéctame por mí estarán por mi disco o por facebook y acá están los medios de pago paypal tarjeta de amazon o tarjeta de sting y aquí llegamos a mi taller mira de arriba nos sale presión la flecha derecha para ingresar al taller está bugeado la opción de ingresar al taller del del mace van y ahora si nos ingresamos al taller devolvemos la moto para no perderla y aquí comienza la magia para mudar ojo aquí vamos a mudar sin gastar dinero vamos a subirnos en un vehículo bueno tenemos que necesitar vehículos también que vamos a perder aquí como se repiten casi los mismos coches yo tengo un tempestad y para mudar también y bueno voy a voy a eliminar esos coches me subo un vehículo que esté mudado para mudar los demás coches de los clientes y tenerlo después hacemos una modificación y nos salimos con el que nos salimos nada más no presionar nada lo venimos a los en la antes de eso nos subimos a seguro ser y vamos a llamar a tony por eso necesitamos el club del club de nocturno solicitamos un trabajo a tony volteamos y flecha derecha y ahí no tiene que salir un momento esperar que no salga la actividad de tony ahí los 20 minutos redondos salimos de pared y vamos a acercarnos al vehículo que queremos mudar y vamos a darle flecha derecha vamos a esperar que termine los minutos y después de terminar vamos a ir a un coche que queremos perder en esta ocasión este coche yo tengo de aquí voy a darle flecha derecha hacemos una modificación este coche vamos a perder hacemos una modificación nos salimos y cuando salimos vamos a darle flecha derecha flecha derecha flecha derecha hasta que aparezca vas a darle flecha derecha flecha derecha flecha derecha flecha derecha y miren los faros de atrás de que han prendido octio redondo y nos salimos aquí mi personaje va a caminar muy despacio entonces lo que vamos a hacer es irnos al vehículo que está modiado del cliente aquí el vehículo modiado del cliente lo que vamos a hacer es montarnos y vamos a darle flecha derecha flecha derecha apenas le hagamos le hagamos una modificación ya el vehículo va a cambiar de forma mira ya está el vehículo al fondo y ahora si no salimos y miren que automáticamente el vehículo que hemos utilizado para perder se modía automáticamente del vehículo del cliente sin gastar dinero de estar comprándolo y ahora vamos a hacerlo masivo vamos a salir del taller acá afuera no unimos a náhuatl yo también invité aquí a otro amigo para que me ayude con seguro ser y no estar esperando los 20 minutos pero ya le di el ejemplo que lo podemos hacer solo sin ayuda y ya aquí es repetir de nuevo todo el proceso a todo el proceso de repetirlo